No es el de Guerrero, en los montes del sur, Guerrero Hungría. Qué bueno que tuviste buenos maestros de teatro, porque Pepe esconde su pasado y a su maestro, el Emeterio Fierro de la Calle Tercera, el del Salón Venecia. Oye, oye. No quiere saber nada. No, yo, mi padre Sánchez, mi buen amigo de Camaliel. Oye, Quirí, dejó que Camaliel se va Bernardina Grin la esposa. Sí, sí. Bernardina Grin, ella, me acuerdo muy bien en aquel tiempo, hace muchos años ya, cuando la obra Moctezuma II, y ella participó ahí, muy jovencita ella, en aquel tiempo. Yo estoy viejo, tengo 70 años, me refiero a aquel tiempo, 25, 26 años, por ahí. No más. Entonces, ella, muy guapa, con todo respeto. Llegó películas. Sí, y muy amiga mía en aquel tiempo. Hasta ahora sé que aquí anda ella, y es historiadora, algo así, ¿no? Y le queda, porque es muy preparada y todo, también, sin abraviar a la madre. Este, pues, voy a hacer un poema. Este, lo que dije antes, se me olvidó decirles, es de Carlos Rivas Larrauri. Este, este es de, yo decía que era Eric Monrotti, no es Monrotti, es Monroy. Este es, este, cubano. Pensé yo, no sé, todavía no estoy seguro, si es cubano o mexicano. Pero se trata de un poema romántico. Dios, me gustan lo romántico, la verdad. Y dice, que como fue, señora, como son las cosas cuando son de la mano. Él era muy hombre. Ella, muy linda. Y yo la quería y ella me adoraba. Pero el otro siempre se me interponía. Y todas las noches, junto a su ventana, había manojos de rosas y nazos de nácaras. Como la quería, pero como la adoraba. Pero como vibraba con él su vida. Una noche, lo que son, lo sé, lo esperé allá abajo, junto a la cañada. Retumbaba el trueno, llovía y el río, al igual que mis venas, en chilo bajaba. De pronto, por entre las sombras, lo vi a lo lejos. Venía cantando su dulce esmeral. En el cinto, colgado al machete, y bajo su brazo, su alegridad. Llegó hasta mi lado, seren, tranquilo. Me clavó muy hondo su fría mirada. Me esperas, me dijo. Te espero, le dije, y no nos cruzamos ni media palabra. Que si era bravo el hombre, bravo como un toro. Y los hombres machos pelean, no hablan. Pero más que el amor y el ensueño, pudo más mi odio y mi envidia. Y al fin, mi machete, lo dejó tendido sobre su guitarra. No se asuste, señora. Son cosas del alma. Pero aún en el suelo, me dijo. Me dijo, quiérela. Quiérela. Porque es buena. Quiérela. Como yo la he querido. Que aún que muera. La llevo en el alma. Yo, yo sentí celos de aquel que moría y muriendo la baba. Agarré el cuchillo en convulsas manos y lo hundí en su pecho y rasgué sus carnes buscándole el alma. Porque en el alma llevaba a mi hembra y yo no quería que se la llevara. ¡Gracias!